que lo que miento ganado de youtube y otro vídeo más realmente el día de hoy es un vídeo un poquito diferente y me di cuenta que no explique bien sobre la máquina y la máquina la compra entre mi hermana mi novio y yo nos salió en 150 después 50 como 219 y había un especial y la conseguimos más barato y esa máquina hace de todo en realidad fue la mejor que yo hice ya hace como un año más o bien yo hice un vídeo sobre haciendo un ice copy también de Tarva y también esta máquina excelente y como se usa luego cafecito pequeñito eso que no simplemente se lo ponen no tienes que estar calculando cuánto café tiene que echarle eso se dice exactamente qué tanto café necesita y qué tanta leche necesita y por eso es que me gusta mucho esta máquina así que están viendo el vídeo entonces de cómo yo hago un ice latte de Dunkin Donuts estoy usando café de Dunkin Donuts así que vamos ya en esta máquina tú puedes hacer café normal, latte, cappuccino o ice coffee bueno ahí ya se calentó aparentemente pero está supuesto que prenda las luces de aquí arriba y no la prenda por eso es que es casi siempre lo que tiene que hacer es levantarlo poner el café no 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 tiene que apretarlo además lo ponen ahí supuesto que ya la máquina agarra el trabajo la máquina rompe el río debajo y le prende entonces las luces si le das aquí a café te va a decir la onza de qué tanta cantidad de café tú quieres le das ahí luego le das aquí en el medio y va a salir esa cantidad de café eso para hacer café normal si quieres hacer latte te vas a dar aquí y luego le vas a dar en el medio solamente puede ser latte o cappuccino cuando le das aquí va a ser el café entonces no importa si es latte o quise para latte tienes que llenar ahí adentro tiene una rayita que dice latte lo que llena está ahí de leche y tiene otra que dice cappuccino pero como yo voy a hacer café frío tengo que darle a frío y a latte o le voy a dar frío y cappuccino eso es un cappuccino frío yo casi siempre le pongo el hielo ahí adentro pero se me olvidó ponerle hielo al café pero se lo voy a echar ahora no hay ningún problema pero yo siempre formé hielo luego hago un chat de café si ven ahí se hizo ya un poquito nomás pero es fuerte así que vamos a la leche y el hielo también ahí tenemos el hielo yo voy a hacer esta leche normal, la leche normal no importa la leche que uses ahora como yo quiero a latte yo quisiera grabarle a ver lo tengo que llevar hasta las rayitas que dice latte la única diferencia de latte y cappuccino es la cantidad de leche que tu le has hecho y de eso como queda simplemente lo ponemos aquí le damos a O y al latte y casi se me olvidó, tiene que poner la tapita ahí y ahí comienza a hacer la espumita yo también al café me gusta echarle un poquito de caramelo el caramelo que tengo yo aquí es este también ese es mejor pero me gusta este también sé que le echan vainilla y eso tengo que comprar una cosita más y esto aunque no crea te va a ahorrar dinero quien le gusta comprar café y eso te gusta el café y eso de estar masquinito en una impresión buena que hace un buen café y te va a... si tu compras en Starbucks o en... yo siempre me gusta Don Quindona te va a ahorrar un buen dinero no tienes que manejar para ella ya tiene tu café listo en la mañana y ahí cuando esté lista la leche ya va a hacer un... va a sonar y eso que está la leche de una vez como pueden ver ahí ya está la leche la espumita y cuando ya terminen tienen que apagarla porque no se apaga solo como ven toda la espuma que hace como ven toda la espuma que hace ahí lo tiramos con un peticos una movidita ahora lo movemos un poco vamos a probar a ver está amargo tengo que echarle un poquito de azúcar y lo voy a entrar con un café frío se me olvidó decirle que ustedes pueden quitarle esto de abajo y poner uno de estos vasos y cabe ahí exactamente eso es algo bueno que tiene también creo que la mayoría de máquinas tienen eso pero lo voy a tirar aquí entonces a ver mirenlo ahí le tiré el chinchín de leche que quedó ahí siempre me gusta echarlo completo para que quede perfectamente como debe quedar vamos a poner un poco más de azúcar porque está un poquito amargo con una sola cucharada de azúcar queda bueno yo le eche 2 guau 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 se acabó de comprar el donkin don este café está buenísimo aunque de la marca el donkin don y en verdad le estoy haciendo dinero a ellos porque siguen comprándole ese café perdón a mi gente así se hace un café frío con esta máquina este es el nombre de la máquina aquí si quieren buscar la consigas de la por tiene que comprarse la que viene con este cosita y para que le haga lo late y eso y si quieren hacer un late si no es frío como le dije solamente tiene que dar aquí y no ponerle hielo pero está excelente ahora vamos a lavar esto disfrutar el café con un pancito dos tostadas que estoy haciendo bueno dos tostadas que voy a hacer ahora voy a comer un poquito bien porque ya voy para el dentista voy y seguramente no va a poder comer todo el día así que bye no